Nos hemos venido al sitio más mítico, La Gaufree. No, más mítico, es que es donde venimos y están todos los estudiantes aquí comiendo y ponense hasta el lojero. Sí, es como que hay cola y hay mucha gente, entonces para nosotros creemos que es como el más mítico. Porque hay un montón, pero está lleno. El más gordo. Así que se va a coger el gofre más gordito, máximo. Y lo único, yo voy a probarlo por supuesto, que si queréis ver a qué sabe. Y como no lo ponemos... Nos vamos a poner finos, ¿qué haremos? Mira, enfócale. ¿Te imaginas? Y yo, qué onda. Esto que te dije en el auto que no lo puedo antes, ya me acuerdo. Este maní que da ahí. ¿Eh? ¿Cuál nos compramos? Que nos vamos a comprar uno de gorditos. El más puto gordo. Tengo el café todavía de antes, porque mientras que me lo como me voy a tomar un café y yo creo que nos vamos a cagar encima, tal cual. Anda, entra. Disfrútalo. ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor? Se lo ha pedido de Nutella con banana. Aquí está, que yo no sé... ¿Qué pasa mis guerreros y mis guerreras? Estamos en Bruselas, ya lo sabéis. Esto es un vídeo intermedio de una sorpresa que le he hecho a mi querida patricienta que tenéis en su canal. Así que ir a verlo lo primero. Allí tenéis todo el vídeo, toda la experiencia y la sorpresa que yo le hice. Y ahora es que vamos a grabar, porque obviamente aquí lo típico es el chocolate, que hemos visto 100.000 tiendas y los gofres, que huele la ciudad a gofre. Entonces yo me voy a comer el puto gofre más gordo, que debe tener esto como 3.500 calorías. Pero bueno, ya nos vamos, ¿no, Patrick? Y nos vamos a poner finos. Me he traído un cafetito, porque yo es que un postre sin café no me lo puedo tomar. Y esto tiene, tampoco tiene tantas cosas realmente, pero tiene bien de Nutella, bien de plátano, nata y el gofre abajo belga. Tan famoso que vamos a probar, a ver a qué sabe. Qué gordez máxima, ¿eh? Que tiene un calor. Estamos en esta calle que es aquí como mítica. El gofre lo hemos comprado ahí en la esquina, que eso lo hemos enseñado en mi vídeo. Y se lo ha cogido con helado, chocolate, bueno es Nutella, plátano que no se ve. Y el gofre. Qué gordez. Y vamos a probarlo. No puedo ni cogerlo, Karen. Mira, me voy a comer este caso, plátano. Háblanos de sabores y sensaciones. El plátano, pues sabe a plátano. ¿Cuánto vas a tener que ir a andar después de esto? No, pues un poco. A lo mejor te deberías ir al aeropuerto andando. A lo mejor me tendría que ir al aeropuerto y a Madrid. Vamos a probar. Mira, enfoca aquí. Está buenísimo, eh. La Nutella, el gofre. Yo no me quedaría. Gofre. Ay, pero esto es nata. Hubiera morado macho por al lado. Ahora se va a tener que beber detrás de esto un barril de agua porque esto da más sed. Qué rico, chaval, eh. Lo que pasa es que yo quiero pillar gofre, no esto. Esto en nuestro canal. Córtame un cachito. Voy. Esto en nuestro canal de alimentación y fitness, en nuestro canal de alimentación y entrenamiento y fitness viene muy bien. Para que sepáis lo rápido que se comen, 2.000 calorías o las que tenga que fácilmente son 2.000 o más y lo que cuesta quemarlo. Ven acá y pruébalo. Mira el gofre, pruébalo. Está buenísimo, eh. Hay que decir que está bueno, bueno, bueno. Está entre tierno y crujiente. Qué rico. Está muy rico, eh. Y caliente. Es que... Me acabo de manchar entero. Ah, pues esto está muy bien, eh. Como luego pongo yo la lavadora... Madre mía. Es que... Bueno, hablando de comida, ya que este vídeo va siempre de deporte, de comidas y cosas de esas, esta vez es de comida un poco mal. ¿Qué tal han sido estos días las comidas? Cuenta un poco qué has comido por aquí. Pues mira, ¿qué hemos comido? A ver, hemos desayunado en el Carrefour. Mira, esto, a ver, esto es hoy porque me despido y porque voy a probarlo ya que va a ser la única vez, creo, que venga a esta ciudad. Igual que me bebo la cerveza del país, me como el plato típico que lo comimos ayer, tal, tal, pues me voy a comer un gofre porque no todo es entrenar y hacer dieta, ¿vale? Y tengo que decir que está buenísimo. Y lo disfrutas más cuando... Es que mirad cómo chorrea ahí toda la grasa. Lo disfrutas más cuando estás tan a dieta como yo. ¿Qué hemos comido todos estos días? Porque sabéis que se puede comer bien. Me tiro la de atrás. ¿Eh? La que había una de atrás. Qué rico. Se puede comer bien cuando uno está afuera, lo que pasa que hay que decidir y pensar porque hemos desayunado todos los días en el Carrefour. Ven comiendo, venga. En el Carrefour Express que tiene una parte de panadería que te ríes. Hombre, porque si te manchas la nariz... Venga, sigue. Que tiene una parte de panadería en la que hay bollos, hay de todo, pero yo lo que he desayunado son bocadillos de jamón. He comprado un paquete de jamón entero, una barra de pan y eso es lo que he desayunado todos los días. Así que los desayunos. No me he saltado el desayuno nunca. Me he vuelto a manchar. Toma, deja de comer, se está grabando, Cari. Es que si no, no terminamos. Bueno, me voy a comer esto y ahora hablamos, ¿no? Venga. Y ya se lo ha plimplado. Mirad cómo va el asunto ya, o sea, está buenísimo. La verdad que está que te cagas. Luego os estaba diciendo, pues que eso, que para un capricho que me doy en todo el viaje no pasa nada, ya es el último y ya la para probarlo. Tengo chocolate. Que me miras tanto. Que la cosa es que podéis iros de viaje, podéis relajaros un poco porque no todo es hacer dieta al máximo, al 100%. Te vas de viaje, disfrútalo. Bébete una cerveza, cómete unas patatas, pero no estés todo el viaje, los 3, 4, una semana o lo que dure tu viaje, comiendo mierdas y todo el día comiendo bollos, patatas fritas, cervezas, porque eso es una locura. Una cosa es, pues eso, poder permitirte un poquito un capricho. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué he hecho yo? Los desayunos, como os he dicho, en el Carrefour Express. Hemos ido allí, me he preparado bocadillos de jamón por la mañana con un café. Tengo que acordar un momento porque si ves el café te va a dar algo, ¿vale? Ya, ya, mirad cómo lo estás haciendo. ¿Cuánto azúcar puedes tener eso? Pues fíjate, chaval, mira qué puta locura. Pues sinceramente, ¿qué has quedado? Pero básico, ¿eh? Perdón. Pues eso, bocadillos por la mañana en el Carrefour, me he traído barritas de Procis y me he traído un par de batidos porque entre horas me he comprado una botellita de leche que llevaba en la mochila, si me entraba hambre me metía un batido, aparte de para saciarme, para cumplir las necesidades diarias de proteína, ¿vale? Para no estar tres o cuatro días sin comer apenas proteína. Entonces, te puedes organizar y puedes comer bastante bien, aparte de que estás todo el día caminando y puedes mantenerte durante todo ese tiempo de vacaciones. Lo que pasa es que tienes que elegir, obviamente. A mí también me gusta levantarme y en el Carrefour, en vez de hacerme un bocadillo de jamón, que estaba buenísimo, haberme comido cuatro bollos cada día. Y luego haberme bebido 20 cervezas, comer patatas fritas, pero es lo que hay. Cada uno tiene que elegir lo que quiera hacer. Entonces, me he cuidado todos los días, he comido bien. Hoy, pues me estoy comiendo un bocadillo, no pasa nada. Mañana llegaremos a España y me pondré a hacer mis entrenamientos y mi cardio todo el día. Así es. Un poco más, ¿no? Pero bueno, estaba muy rico, la verdad que está rico. Y hay que aprovechar, como os digo, no hay que ser tan locos y hay que disfrutar un poco, pero con cabeza. No echéis todo a perder por iros cuatro días o a una semana fuera. O sea, ¿no te parece, Pat? Sí, por supuesto que sí. Mañana hay que llegar. Me he manchado, la verdad, bastante. Y nada, voy a terminar de comerme mi gofre. Vamos a terminar nuestro viaje. Y nos vamos. Y nos vamos para Spain. Así que nos vemos por allá, chavales. Chavalotes. Bueno, por último, poner un novio en vuestra vida que os lleve de viaje. Gracias por mi cumpleaños. Te amo. Muchísimas gracias, Kari. Yo también te quiero. Y eso, que el dinero está para disfrutarlo, ¿eh? Disfruta todo lo que te queda, anda. Disfruta. Bueno, despídete de tus warriors. Pues me despido aquí, comiéndome mi gofre de Nutella. Que hacía que no comía Nutella. No te puedo decir cuánto, pero fácil, más de un año, ¿eh? Está buenísimo. Ya, despídete. Y eso, que nos vemos en el próximo vídeo, que será de entrenamiento para bajar este gofre. Así que nada, guerreros. Espero que os haya gustado. Idos al canal de Patri. Like. A ver el vídeo completo y la sorpresa que le he hecho. Nuestro viaje por aquí, que es bastante guay. Es un sitio muy bonito que os recomendamos. Y nada más. Espero que os haya gustado. Darle un like, seguirlo y todo eso. Y que nos vemos en la próxima, ¿vale? Os queremos. Hasta luego. Un beso. Yo estoy aquí hablando porque hay mucha gente que hace dieta. Yo, entre ellos, obviamente, entre semana al máximo. Llevamos una vida de entrenar, de llevar una alimentación saludable, de cuidarnos. Y resulta que cuando te vas por ahí de viaje, todo el mundo, o casi todo el mundo, parece ser que se olvida de eso. Y de repente es nada más que comer mierdas y bollos y patatas fritas y no sé qué. Obviamente. ¡Patatas! Yo, obviamente, me cuido. Y cuando salgo, no soy tan estricto, ¿vale? Porque no puedo. Obviamente no puedo porque estoy fuera. Y también, bueno, porque voy con Patri y vamos a otras cosas. Y no voy a ser tan, tan estricto y tan pesado en mi alimentación. Pero siempre la cuido y no significa que cuando viajo me pongo a comer mierda a tope. Hoy, por ejemplo, me he desayunado, me he comprado un paquete jamón serrano, me he comprado una barra de pan y me he hecho un bocadillo que te cagas con un café. Pues ya está, ¿vale? Mantener la dieta, intentar... Y cagar, te has cagado. Y cagar, he cagado después de comérmelo al llegar porque me he tomado un café de un euro en la máquina que era, vamos, visto y no visto. Entonces, pues eso, intentamos siempre cuidar la alimentación. Pues había 100.000 bollos y me hubiera comido todos, pero pues no me los como. Me como mi bocata de jamón serrano y se acabó. Y quería deciros también que una cosa que suelo hacer es, mirad, traerme sobres de proteína, que estos están buenísimos de sabor además, y alguna barrita de estas cero. Entonces, si algún día veo que no llego a la cantidad de proteína diaria o que entre horas me entra mucho hambre, pues antes que comerme cualquier bollo o cualquier guarrería me tomo un batido o me como un par de barritas. Y lo que te digo, o quito ese antojo o llego a la cantidad de proteína diaria. Es una cosa, la verdad, que os recomiendo al que se cuide un poco, al que entrene duro, que no por irte cuatro días eches todo a perder. Porque, a ver, no vas a notar un cambio exagerado, pero si te tiras cuatro días nada más que comiendo guarrerías, bollos, pizzas, hamburguesas, cervezas, tal, tal. Pues, hombre, grasa, pues vas a llegar hecho una porquería. Entonces, yo esto la verdad que lo recomiendo bastante. Me he comprado una botellita de leche que voy a llevar en la mochila y si me entra el hambre me meto un batido y lo que os digo, la verdad que está buenísimo. Ya sabéis que tenéis un código que es este. Ahora tendrás que meter ese efecto, ¿vale? De JMPIT con el que os hacen un 10% de descuento en Procis. El café de un euro me hizo... Chicos, tenéis un código de descuento de un 10%, ¿vale? Que os hacen un 10% de descuento con el código JMPIT.